Ahora, lo que hay sí es una evidencia clara que siguen y siguen cruzando haitianos a República Dominicana. Ese hecho en donde hubo dos jóvenes dominicanos que resultaron golpeados por el grupo de haitianos es una prueba. Y la otra prueba es que las autoridades atraparon 19 haitianos indocumentados que viajaban en una jipeta. Atraparon una jipeta que llevaba 19 indocumentados y si están atrapando esos 19 indocumentados es porque están entrando mucho a este país. Es porque están entrando muchos, pero muchos indocumentados. Arnold, yo no sé si podemos ver algo de esto, de la jipeta, que la están requisando aquí. A ver si se puede ver desde allá. Esta jipeta fue capturada por las autoridades y esto pasa con frecuencia. Yo pensé que como estaba la situación ya bajo control de la frontera, no se estaba dando. Pero miren, 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 es repleta que viene la jipeta. Yo lo que no sé es cómo le meten tanta gente. Iban cinco alante y miren atrás como que van. Atrás van, van, pero muchos, menores también y toda la cosa. Pero es una cosa terrible, señores, muy terrible lo que está pasando con el tráfico de indocumentados. Miren cómo viene el baúl también. Ay, Dios mío, pobre jipeta. Pobre jipeta que llevaba gente esa. Pobre jipeta que llevaba mucha, pero mucha gente esa jipeta. Ay, Dios, esto es una muestra de que no está controlada la situación del tráfico de inmigrantes en la frontera. Que están cruzando los haitianos, se están viniendo como quiera. Yo no sé qué vigilancia que hay. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con otra entrega más de este espacio en política. Como siempre, los controles, Arnold Samuel, acompañado de Ezra. Nos vemos. ¡Gracias!